¿Quién contratan en el 112? ¿Ves series de televisión como la norteamericana 911? Allí se llama 911 y aquí se llama 112. Es lo mismo, es el servicio de emergencias. Y parece que aquello todo funciona bien, que hay un... ¡Bah! Tiene un edificio, un montón. Y ves, yo he visto, cuando empezaron el 112 en Madrid también, parecía que aquello era el Nova más, la... Iba a decir la regostia, pero me iban a censurar en YouTube. Así que... Pero todos nos acordamos del Madrid-Sarena, lo que pasó cuando aquel aplastamiento masivo y se filtraron algunas llamadas al 112. Un tío Borde diciendo que... Vamos, le estaba diciendo que se estaba muriendo una amiga de ellos, aplastada, y él interpretó... Él interpretó, no sé por qué tenía que interpretar un teleoperador, que la chica aquella estaba borracha y que la sacaran y que no sé qué. No mandaron ambulancias, no mandaron asistencias, tardaron en mandarlas, tardaron en hacer algo y fallecieron personas. Esto mismo le ha pasado a una concejala de León, no sé si concretamente de la comarca del Bierzo, el juicio me parece que se hace el brazo de León, llamó con unas llamadas terroríficas, y tampoco le hicieron caso. Y os voy a contar mi propia experiencia con el 112, que, pues la verdad, se les ha dicho, he ido viendo, apreciando, cómo ha ido deteriorando el servicio desde que lo anunciaron a un buen latillo. He de decir que yo estuve, más o menos, antes de que existiera el 112 en España, en la Unión Europea, en el País Vasco, por ejemplo, implantaron el 088, que era lo mismo, pero eran más previsores, mientras en España tenían el 091, Policía Nacional, el 092, Policía Local, 080, me parece que eran bomberos, 061, ambulancias, y bueno, se centralizó todos los servicios en el País Vasco, decidió centralizarlo, llamadas emergencias, 088. Luego, a nivel europeo, se implantó el 112, y está muy bien porque son tres números fáciles, sin embargo, no son números que pueda marcar un niño tocando el teléfono, 111, por ejemplo, oye, qué sé, para hacer una llamada de broma. Sin embargo, las quejas vienen por la mala atención de los teleoperadores. Y yo creo que los recortes de dinero público de gasto y contratación de amiguitos, suegros y cuñados ha deteriorado, ha empeorado la calidad del servicio y yo fui teleoperador, más o menos, porque yo estuve en el... Bueno, no era 088, pero cuando estaba, antes de, las centrales de ambulancias tenían el suyo, Curro Roja tenía el 410, 10, 10, me parece que era, yo estaba en otra entidad de ambulancias que teníamos también el nuestro, no voy a decir cuál es, y atendí muchas llamadas de emergencia. Es cierto, es cierto, porque los neurotípicos sois tontos y malas personas, idiotas y mala gente, la mayor parte y mentís, que había algunos chavales que se dedicaban a hacer la típica broma, pues, que se aburrían y llamaban por teléfono al servicio de emergencias movilizando recursos, porque nadie ha entendido ni nadie ha educado, nadie enseña porque la escuela hoy es para adoctrinar a los chavales, o sea, en el colegio no se les educa, no se les enseña, por ejemplo, les pueden decir, pues, cuando el aceite que eches en la sartén salga a burbujitas, es que ya está caliente y puedes hacerte el huevo frito. Por ejemplo, qué básico que enseñar a un chaval o chavala a cocinarse un huevo frito. Es que eso tenía que ser primera lección de octavo EGB o primero de primaria o de secundaria, no, de secundaria, de primaria no, ahora como han dicho primaria y secundaria, primero EGB no, sería pues más o menos en octavo, pues ya, chavales, preadolescentes que aprendan a hacerse un huevo frito, básico. Y también se les tendría que enseñar, pues mira, el banco de la calle donde te sientas tú o tu abuelo, la papelera, la jardinera, la has pagado tú con tus impuestos, o sea, no la pegues una patada y la rompas, básico, primero de ciudadanía, ¿no? Intentó, no sé si el PSOE o el PP, quien fue de los dos, me da igual, implantar la asignatura de educación para la ciudadanía, que podía haber dado estos conceptos y enseñanzas más fundamentales que hay un conjunto o así, un desjunto, un conjunto y junto, unas ecuaciones o chorradas que no han servido para nada, o lexemas para dividir palabras, o sea, estudiamos un montón de gilipolleces y no nos enseñan lo básico. Y lo básico también tendría que ser, pues, no hagas bromitas llamando al 112. ¿Qué ha traído que cuatro chavales no voy a decir asquerosos, sino gilipollas, pero casi es peor, se dediquen a, pues, hacer bromitas llamando a emergencias cuando no necesitan nada para, movilizando recursos, o sea, tú cuando llamas, movilizas un recurso, estás dejando, posiblemente, probablemente, a otra persona sin ese recurso. Esto en capitales con Madrid, Bilbao, igual no se da tanto, pero como un pueblo, como el vivo yo, la espadaña vaciada, igual hay una ambulancia para toda, para 60 kilómetros en la redonda. Y si tú llamas a una ambulancia y no la necesitas urgentemente, pues, dejas a, a toda la comarca sin ambulancia. Igual si llamas a los bomberos, igual si llamas a la policía, porque hay sitios que tienen una patrulla de policía o tienen una ambulancia. Yo me acuerdo cuando estaba en la centralita y en Bilbao, teníamos una ambulancia para todo Bilbao, para toda una parte, nosotros, y otra, Cruz Roja, y luego puso, lo gobernamos con otra. Pero había momentos en los que había una ambulancia o dos para toda una ciudad de 300 y pico mil habitantes, 347 mil habitantes creo que son. O sea, 347 mil habitantes y todos los accidentes de tráfico, caídas en la calle, accidentes laborales, etcétera, accidentes de tráfico, no sé si se lo he dicho, me he repetido igual, bueno, todo lo que pasa en la ciudad, todas las emergencias atendidas por una o dos ambulancias. O sea, que si tú llamas y movilizas a una ambulancia, has dejado esa atendida a media ciudad. Primero, de secundaria, educación para la ciudadanía, igual que te enseñan o que te deberían de enseñar a hacer un huevo frito y a y a a que los bancos del parque no hay que darles patadas y las papeleras las pagas tú con tus impuestos, pues también tendrían que enseñarte a esto. Tendríamos una sociedad más educada. Pero a alguien le pareció mal que era adoctrinamiento a los chavales, yo me leí libros, o sea, yo pedí libros siendo ya mayor adulto porque esto fue hace unos años, de educación para la ciudadanía y me los leí de arriba abajo antes de criticar porque ya lo prejuzgaban a ver si era adoctrinamiento o no y me parecieron los libros que leyó material sensato. A lo que iba, yo a lo largo de mi historia estuve en una centralita de atención de esta central de ambulancias, manejábamos toda la provincia de Izcaya y tuvimos que empezar a, en vez de enviar la ambulancia, colgar la llamada tras haber preguntado nombre y apellidos y llamar otra vez al teléfono a ver si desde ese teléfono no habían pedido una ambulancia. Si nos decía alguien que sí, le decíamos que ya que no se preocupe para que la ambulancia haya salido cuando todavía no estaba saliendo. ¿Por qué esta demora y esta comprobación? Pues por los chavales tontos. O sea, las chiquilladas de los niños mal educados en casa que no les enseñan los padres a tener conciencia social pues ha propiciado decenas, cientos de miles de muertes porque igual una parada cardíaca, un ataque al corazón se puede atender en dos minutos y si llega la ambulancia un minuto más tarde por comprobar una llamada pues ha podido morir mucha gente por una broma de un crío. Pero como nadie, ningún adulto enseña a los niños estos principios básicos pues pasa lo que pasa. Bueno, he llamado yo, bueno, yo soy una de las personas que soy consciente de que hay veces que llamamos todos a la vez porque vemos un suceso y llama entre 500.000 personas y hay como las llamadas al 112 o a cualquier teléfono de emergencias quedan registradas y grabadas me acuerdo que nos llamaban ETA miembros de ETA no sé si de verdad o de mentira yo estaba en el País Vasco cuando estaba en la centralita llamaron dando avisos de bombas hemos puesto una bomba en tal sitio esa llamada quedaba registrada que había ojo había seguro que llamaron ETA de verdad para avisar de un atentado pero otras veces también eran chiquilladas de chavales que no se habían estudiado el examen no se lo habían preparado y querían desalojar el colegio con una falsa amenaza de bomba pues así de absurdo somos te lo digo yo es que es increíble lo que pasa y vuelvo entonces ¿por qué se ha deteriorado el 112? aparte de la falta de medios y de personal preparado y cualificado yo comprendo que el personal que está allí si está mal pagado al final se harta de escuchar absurdeces de llamadas hay una creo que el 911 todavía siguen dándolo en uno de estos canales de televisión no me acuerdo si en Divinity los fines de semana a la hora de comer antes de de empezar la serie de urgencias médicas etcétera a mediodía repiten todavía episodios la dieron en cuatro y está muy bien puedes ver todas las el tipo de llamadas que puedes hay veces que te llaman niños un niño que se le ha desmayado su madre y te llama de verdad y hay veces que una persona llama porque la han apuñalado ejemplo del otro día Chicago Fire y no puede hablar no puede hablar porque se ha quedado ya sin fuerzas bastante que ha tenido fuerzas llamar y entonces lo lógico es que la teleoperadora o teleoperador del 112 llame al teléfono porque normalmente se sabe de dónde estás llamando así que los que hagáis bromas y chorradas antes se hacían desde las cabinas telefónicas pero queda constancia sale el número del teléfono de dónde estás llamando y además te pueden geolocalizar o sea que se puede normalmente enviar una asistencia si es teléfono fijo casi seguro al 100% y el móvil ya por el repetidor pues ya es más complicado si llamas de verdad lo primero da tus datos o sea tus datos pero da tu dirección si no vas a poder hablar di estoy en la calle tal esquina con tal que esto lo dije yo en uno de los vídeos que subí a YouTube de consejos útiles que este es un sistema norteamericano muy bueno si no sabes en dónde estás en las calles en España tienen un letrero un cartel y en cada esquina solo puede haber una esquina que cruce dos calles o sea si estoy en la calle Vázquez Figueroa con Pío Baroja te van a localizar sí o sí igual puedes estar en un cruce o las manzanas son muy cortas o dices en el número 82 de la calle tal y te localizan a no ser que haya varias calles con el mismo nombre que también ha pasado y que se ha dado casos hoy iba a criticar al 112 porque yo una de las últimas llamadas que tuve que hacer pues porque vi un incendio forestal y alerté porque hay veces que la gente como sabe que le están grabando no llama y entonces se quema el monte y dice bueno ya habrán llamado otro ya habrán llamado otro hay veces que es mejor llamar muchos que yo he visto sucesos de que se ha caído alguien con un ataque pilóptico y nadie ha llamado y hay muchos que graban con el teléfono móvil jajaja y no llaman y hay veces que te llamas y quedas tú como el tonto al culo que da la voz de alarma pero yo a veces prefiero quedar como el tonto al culo yo he llamado pues el camión de adelante se le cayó una caja a la autovía y a mí yo me libré pero ojo la caja quedó en mitad de la carretera yo no iba a frenar en mitad de la autopista pero el que veniera detrás entonces avisé dije oye cuidado que ha pasado esto para que manden a la policía o a quien sea a retirar la caja que el camión no se había dado cuenta que se le había quedado una caja de madera que además se puede astillar puede tener clavos etcétera puede armarla de Dios dije ya venga alguien de tráfico y pongan retiren las tablas con clavos que hay en la calzada para evitar accidentes ¿no? hay veces que es mejor avisar dos veces que que ninguna y hay veces que se saturan hombre si se están incendiando las torres gemelas pues es lógico que avise mogollón de gente ¿no? no llames todo el mundo cosa a la que iba ahora teleoperador novato porque a mí me ha atendido una novata en Gijón si te llaman por una cosa te llaman te llaman empatía al teleoperador de Madrid del vomitorio aquel no sé si era un macroconcierto una fiesta de estas presta atención a lo que te dicen no despor sentado que son unos chavales borrachos era aplastamiento generalizado y había que haber movilizado más recursos luego aquí que se tapa todo y no pasa nada teléfono 112 ¿qué es esto de poner en espera? que igual la persona que ha recibido un tiro un apuñalamiento y le ha dado tiempo a llamar al 112 lo último que ha podido hacer y se ha caído y se ha desmayado ¿qué es esto de poner? y marque 1 marque 2 si quiere que lo hablemos en castellano marque 1 si quiere que lo hablemos en castellano marque 2 o en catalán pero estas chorradas de que te atienda un un robot no a ver atención inmediata directa sin tener que marcar nada ni opciones porque hay veces que que puede darse que alguien que vaya conduciendo por una autovía vea un accidente de tráfico y no tenga un teléfono manos libres en su coche porque no todo el mundo es millonario ni tiene instalado un teléfono manos libres y tiene que utilizar el móvil y va conduciendo a la vez y no puede buscar la pantallita porque corre el riesgo de tener accidentes de tráfico de opción 1, 2, 3 en el teclado hacer un sistema sencillo y atención en voz directamente para que bastante que has llamado al 112 puedas decir oye que ha pasado esto yo he visto un camión incendiándose en la autovía el año pasado cuando iba en Oja en la A8 en la provincia de Santander y llamé al 112 y bien creo que mandaron a alguien y no sé si con un álbum de extender salían unas llamas no sé que se estaba quemando el camionero ya se había apartado a la orilla y y se dio cuenta porque se dio cuenta no eran muy grandes pero tampoco hay bomberos en todos los lados o sea si tienen que venir desde Castruldiales o donde haya un parque de bomberos pueden tardar se puede quemar todo el camión y se puede armar guardias civiles hay más y pueden llegar antes que podían igual con un extintor haberlo apagado pero en un momento entre que te ponen en espera lo que es un simple yo que sé que se le está quemando un poco de carburante puede ser una explosión de un camión en mitad de la autovía o sea que esto de poner en espera que a mí me hicieron una vez de noche me pasaron siendo yo el paciente porque tuve que llamar a una ambulancia de urgencias me operaron de urgencias por cierto me pasaron del operador al médico de guardia y me repitieron todas las mismas preguntas digo coño si te doy mi nombre que te tiene que salir con el DNI te sale el nombre en la guardia civil de tráfico me paró el otro día y metió el número en la matrícula y le salió si tenía carnet de conducir seguro y pasaba la ITV y todos los datos quien era yo la foto mía del DNI o sea el 112 más dando solo mi dirección mi teléfono mi nombre mi DNI que datos más necesitáis pedir que estaba yo con la boca seca y no podía ni hablar y me pasó todavía la operadora al otro que estaba de guardia y te vamos a mandar y todavía me tardaron media hora y mandaron una ambulancia porque claro aquí en León pues te puedes morir esperando una ambulancia si tienes un paro cardíaco te mueres o sea lo damos por descontado tú te mueres te mueres cuando te quiere mandar alguien pues está muerto ya cuando quiera llegar alguien es una provincia muy grande y tiene muy pocos medios y hasta hace poco no tenía ninguno las ambulancias del 112 las han puesto va 10 años que cuando llegué yo aquí había una furgoneta blanca con un conductor te cargaban detrás y te daban un paro cardíaco un ictus ni oxígeno ni nada ni sueros no te ponían nada esto de las ubismóviles era un invento que solo existía en Bilbao y bueno en Madrid en las grandes ciudades en la España rural te cargaban como un saco de patatas y ahí te y 60 kilómetros una hora para llegar al hospital porque no tienes hospitales antes yo intenté que pusieran un hospital más cerca para dar servicio a varias comarcas y ciudades pero claro les parecía un gasto luego para fiestas de Villalar para esto como para las fiestas del gobierno vasco o las catalanas para eso siempre hay dinero para partidos para académicas de la lengua para canales de televisión para periódicos afines que ensalzan el nacionalismo y no sé para todas esas chorradas ahí pero para emergencia sanitaria pues no ni para policías ni para nada luego te encuentras con que en no sé qué pueblo grande hay una pelea en la terapia de una discoteca que se lanzan con barras de acero y se matan todos y hay una patrulla no sé si era Girona o donde salió en televisión sí, Cataluña algún sitio y una ciudad grande hay una patrulla con dos agentes y claro ¿qué hacen dos agentes contra 14 tíos dándose puñetazos o con barras de hierro? no hay medios pero oye para asesores para todos los gobiernos tanto catalanes que ¿para qué quiere Cataluña los impuestos? para poner asesores y cuñados enchufados ¿ha mejorado algo todas las transferencias de la comunidad? no gobierno más lo mismo me acuerdo yo en el pueblo de mi hermano se murió una persona carbonizada porque hasta que llegaron los bomberos y eso que el parque de bomberos estaba en Balmaceda y cuando llegaron a Zaya pues ya había muerto oye para el Chon Díaz ahora ya han puesto en Zaya ¿no? bomberos que está más centralizado y más a mano que el de Balmaceda que no pillaba mal pero pillaba un poco al extremo ¿no? esto de la ubicación geostratégica pues hay gente que y otros pues dicen bueno vamos especulación vamos a tengo unos terrenos allí y voy a dar beneficio a mi cuñado que tiene allí una finca que se la vamos a alquilar para contratar y para ir bueno a lo que iba las llamadas al 112 me acuerdo yo en Gijón un accidente en el puente al final de la playa de San Lorenzo cerca de Lava Hotel se veía que era novata la chica que estaba nueva y que yo oía soy autista al jefe del operador detrás asesorándola quería movilizar ambulancia le dije no, no yo no te he pedido ambulancia yo te he dicho que ha habido un accidente de tráfico entre los dos coches eso ha sonado lo primero pues no sé por intuición porque yo ya llevo en esto bueno yo atendía llamar a policía local a la patrulla más cercana que tengan pues les desplazas ¿por qué motivo? pues porque fue en mitad del puente ¿por qué? porque se iba a producir un atascu de tráfico de tres pares de cojones ¿no? que la policía local llega y pues uno de los del accidente se queja y que ha tenido dolores para mí que fue un golpe de chapa ¿no? pero nunca se sabe oye un golpe o tiene un sentido de hacer de vehicle y necesita una ambulancia ya te llamarán a una ambulancia vale tú ya pasas al de momento mandas policía si yo hubiese visto algo más grave y hubiese dicho oye pues un tío he ido sangrando manda una ambulancia ¿qué hay veces que mandas una ambulancia? yo me acuerdo de mandar pedir bomberos porque se incendió la fábrica de peles que habían puesto la papelera en Zaya en Arancur en frente de la casa de mi hermano una marea negra ardía una pero una una especie de nave ya más hasta un quinto piso y entre que enviaron los bomberos lo consiguieron tapar los de la fábrica y como estaba no sé si dicen que el gobierno vasco implicado allí no pasó nada la gente se quejaba de la contaminación pero no pasaba nada mandaba la chena a veces sí a veces no dicen que era cáncerígeno lo que echaba aquella fábrica no lo sé pero como sea no sé qué participación del gobierno o del primo del cuñado hay cosas que se tapan ¿no? como lo que pasó con él en 2021 pues lo mismo ya puede haber fallecidos que no sabréis nada y nada me ha quedado muy largo el vídeo de hoy lo que quería decir es que estamos en un deterioro de los sistemas de emergencia y me ha venido el vídeo por lo de la señora esta abogada por cierto creo que era en el vierzo de maltratos etcétera no sé si el otro era amigo policía concejal o no sé qué entonces por eso no llamaban y no mandaron emergencias porque manda comprueba mira y que joder la serie está 1-1-2 aparece a veces encuentras a alguien donde crees que no hay nadie un niño debajo de la cama tipo bomberos en incendio o puede haber una persona desmayada pienses que no hay nadie y no llames ay pues me colgo o no me habla hostia igual no te habla teleoperador porque está se ha se ha desvanecido porque yo que sé hay veces que puedes llamar y te desmayas y y si tú le estás preguntando datos y chorradas varias esa persona puede estar en el suelo muriéndose esperando la asistencia sanitaria que no va a llegar porque eres un pésimo teleoperador de mierda y hasta aquí el vídeo de muy buenos días y feliz 2024 2024